Hoy te enseño el mejor truco para que tus mojarras queden bien fritas y doraditas Hazle un corte a tus mojarras y sazónalas con sal y ajo Pasa las mojarras por harina y quítale el exceso Llévalas a freír en aceite bien caliente 7 minutos por ambos lados o hasta que estén bien doraditas Y ahora ya tienes unas deliciosas mojarras que puedes utilizar para prepararte las mojarras a la diabla de la receta pasada Gracias por ver el video